Y te esperaré, señor de señores No te alarmes por los tiempos que están pasando Porque el mismo Señor lo dijo Que el cielo pasará, la tierra pasará Pero no sus dichos Oye amigo, estos son los inicios Que muy pronto viene Cristo A dar fin al terror, a la guerra y al dolor A quien le ha obedecido El Dios divino, el Dios del cielo Vendrá pronto por su pueblo El Dios divino, el Dios del cielo Establecerá su reino Solo Él tiene el poder para destruir el mal Y darnos la paz El Dios divino, el Dios del cielo Vendrá pronto por su pueblo El Dios divino, el Dios del cielo Establecerá su reino Yo te amo, mi rey Muchas gracias, mi Dios Muchísimas gracias Y el futuro no está lejos Mi Dios de mi alma No desmayes, lucha por salvar tu alma Dios envió a Jesucristo A morir en la cruz por nuestra salvación Como sacrificio Como sacrificio Aunque el mundo Ahora se esté destruyendo Pero pronto en el futuro Habrá consolación De parte del Señor Pero allá en el cielo El Dios divino, el Dios del cielo Vendrá pronto por su pueblo Vendrá pronto por su pueblo El Dios divino, el Dios del cielo Vendrá pronto por su pueblo Vendrá pronto por su pueblo El Dios divino, el Dios del cielo Establecerá su reino El Dios divino, el Dios del cielo Vendrá pronto por su pueblo El Dios divino, el Dios del cielo